Con sabor y sentimiento Susana, bonita, indina ¡Eso! Para que lo bailes y lo mostren ¡Mi gente bonita! Cariñito como el mío nunca, nunca encontrarás Amores, amores, hay, pero saben traicionar Amores, amores, hay, pero saben traicionar ¡Vamos, vamos, vamos bailando! Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero y no supiste valorar Te entregué mi amor sincero y no supiste respetar Pero quizás por donde vayas siempre me acuerdas de mí Pero quizás por donde vayas siempre me acuerdas de mí Ese amor que fue en el vuelo y jamás encontrarás Ese amor que fue en el vuelo y jamás encontrarás Sufrirás amar también, que cuando quieras regresar Sufrirás amar también, que contigo volverán Y un camiño, tu cara bonita en fina Cariñito como el mío, nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío, nunca, nunca encontrarás Amores, amores, hay, pero saben traicionar Amores, amores, hay, pero saben traicionar Su panzana, con aquí, con aquí Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero y no pudiste valorar Te entregué mi amor sincero y no pudiste respetar Pero quizás por donde vayas siempre te acuerdas de mí Pero quizás por donde vayas siempre te acuerdas de mí Ese amor que fue del vuelo y jamás encontrarás Ese amor que fue del vuelo y jamás encontrarás Sufrirás amar también, cuando quieras regresar Sufrirás amar también, contigo volver jamás Y otro éxito más Desde el campo estudio Vamos a ganar los demás Pero quizás por donde vayas siempre te acuerdas de mí Pero quizás por donde vayas siempre te acuerdas de mí Ese amor que fue del vuelo y jamás encontrarás Ese amor que fue del vuelo y jamás encontrarás Sufrirás amar también, cuando quieras regresar Sufrirás amar también, contigo volver jamás Sufrirás amar también, cuando quieras regresar Sufrirás amar también, contigo volver jamás Estaba en plan loco John Bachelet Gracias por ver el video